La palabra es el diputado Ramón. Gracias, señor Presidente. No funcionaba el micrófono. Pareciera ser que nuevamente en nuestro Congreso la parte más débil de la cadena vuelven a ser los jubilados de la Argentina. Y no es un tema menor, porque lo tenemos que ver desde dos puntos de vista, uno político y otro técnico. Técnicamente la Corte de la Nación, cada vez que ha tenido que tomar cartas en el asunto donde se trata un tema de los jubilados, le ha dicho señores que gobiernan el Estado, en cualquier momento con los jubilados no se pueden meter. Y el Poder Judicial, cada vez que ha tomado cartas, lo ha hecho, lamentablemente, de manera individual, como en este caso que se resolvió hace muy poco, y que ordena un tratamiento diferenciado cuando se trata de un jubilado que está en una situación de vulnerabilidad. Y la Corte claramente le dice, señores del Gobierno que representan al Estado, devuélvanle la plata a esta señora, porque en la manera que ustedes se le quieren retener en concepto de ganancia, es algo que no corresponde. Y eso es técnico. La diputada Tundis hizo un análisis impecable del proyecto de ley, al que adelanto que desde mi bloque protectora nosotros vamos a apoyar. Y también hay un tema que es técnico y es necesario considerar y que se exprese que el jubilado de hoy es el trabajador que fue ayer y que ya pagó ganancias. El jubilado de hoy, o con el jubilado de hoy, la sociedad tiene un débito que es mucho más importante que tratar de equipararlo a una planilla Excel cuando los números no dan para cerrar las cuentas del Estado. Recuerdo hace muy poquito, a fin de año, presentamos un proyecto pidiendo que hubiera una compensación económica mínima de 3.000 pesos para los jubilados para llenar la canasta de fin de año y que se pagara con el fondo de sustentabilidad, lo que significaba el 1,2% de ese fondo. Estos señores, y por eso voy a hablar de los políticos de este tema, ni siquiera consideraron el proyecto. Ni siquiera consideraron el proyecto. ¿Por qué? Porque pareciera ser que políticamente el eslabón más débil de la sociedad son los jubilados, son los pensionados. Esto es técnico. Y lo vamos a resolver votándolo. Lamentablemente, con una cuestión política de por medio. Y yo vengo de Mendoza. Y mi representación es del pueblo de Mendoza. Hay un presidente del Partido Radical, socio del partido que está gobernando, que pareciera ser que el hombre es mentiroso. Porque está asumiendo al radicalismo y aquellos que lo representan al radicalismo en este recinto, que al momento de iniciar la sesión ni siquiera se quisieron sentar a dar cuoro. Yo creo que si se despertara Irigoyen o cualquiera de los... Ni quiero pensar del expresidente Alfonsín. Si se levantara de la tumba y dice ¿qué está pasando? Esto no es el radicalismo, que está pensando en aquellos que son los más débiles. No lo están haciendo. Entonces cuando yo escucho al gobernador de mi provincia decir que va a ser una campaña política, que quiere incorporar al radicalismo a las grandes políticas de nuestro Estado Nacional y de nuestra Argentina y como algún radical de mi provincia está a los gritos aquí al lado mío, son mentirosos. Están cortando la cadena por la parte más débil de la sociedad. Venimos a legislar acá para aquellos que son los más débiles, son los jubilados. No hay derecho que no se sienten y que haya este chusmerío de pasillo de palacio donde no se sientan a discutir. No quieren escuchar los discursos que hablan sobre el tema. Quieren votarlo y pasemos rápido a otra cosa. No es posible eso. Para eso no hemos venido al Congreso de la Nación. Cuando alguno que hace política está en la calle de mi provincia, los jubilados están pidiendo a grito señores, hagan algo por nosotros, porque de nuestro bolsillo está saliendo aquello que no se puede ya pagar, las tarifas y todo lo que sabemos. Por eso yo creo necesario que todos aquellos que ocupan el bloque del oficialismo se sienten, lo discutan y voten una ley en favor de aquellos que son la parte más débil de la cadena. ¿Y por qué es político? Porque en una sociedad, a mí me enseñaron que en mi casa los mayores son sagrados y que si en una sociedad no levantamos el estándar de calidad de abajo hacia arriba, el derrame de unos poquititos, no va a hacer que todos los argentinos y en particular los mendocinos que yo represento, nos podamos subir al carro del progreso. Solamente se van a subir esos que dicen que del derrame se va a obtener progreso hacia el futuro. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.